Ahora pues hablamos con el presidente de la Academia Gastronómica y es un señor muy culto, muy ilustrado y por supuesto tenía que estar aquí porque si hablamos de champán y hablamos de buenas cosas por supuesto en esta presentación, bueno, va a ser increíble. Bien, es que este es el noveno libro que escribe Cerefinquero. Cerefinquero es miembro, es vicepresidente de la Academia Gastronómica de Marbella y aparte de eso también es fundador de la Academia Gastronómica de Marbella. Actualmente está de catedrático en la Universidad de Dresde y desde entonces por siempre el contacto lo tiene con nosotros. Y es nuestro autor preferido, como decimos nosotros. Este ha escrito muchos libros, lo primero que escribió fue 120 Preguntas sobre el vino en el año 98, si mal no recuerdo, pero es que ya va haciendo un libro por año. Bueno, hace unos meses presentamos aquí Amor y Huevos, que no es lo que dice el título, lo importante es el contenido del libro, que es una obra maestra del conocimiento sobre los alimentos que estamos tomando, la historia de esos alimentos y de algunos platos importantes. Y él se remontaba incluso a la época ya de los faraones y tal, es decir, que es una persona muy culta y para nosotros un orgullo tenerlo con nosotros. Y esto me va a hablar del champán, y yo creo que el champán es una de las historias más importantes sobre el vino que hay, y sobre todo no solamente cómo se hace, las marcas que hay, sino además es digno de oír, o sea, de leer, las anécdotas que él cuenta de todas las personas históricas que ha tenido relación con el champán. Y además lo cuenta de una forma agradable y con todo detalle, ¿no? Y yo creo que merece la pena tener el libro. Habrá que leerlo con la actividad. Habrá que leerlo con la actividad. Y de comentarlo, justamente. ¿Qué es un libro recomendarlo? Es un libro, yo lo he leído, y la verdad que me ha servido para mucho, no solamente para aprender, sino también para pasarlo bien. Como curiosidad del libro, ¿qué es lo que le llamó más la atención? ¿Hay alguna parte, alguna frase, algún dicho, algo que le haya llamado la atención? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? Cuando llegaba el calor, sin embargo, eso es lo que más, él resalta más eso. Y sin embargo, él, la intención de un hombre, don Periñón, que se dio cuenta que por qué se hacía eso. Y ha pasado, eso llama la atención, y uno se acuerda, yo como médico que soy, me acuerdo de, por ejemplo, de la penicilina. Se descubrió la penicilina también por una cosa de un señor que estaba leyendo, vio una cosa que todo el mundo la veía, pero nada le daba una explicación clara. Y él lo vio claro cuando vio unos hongos crecer y eliminar una bacteria, y dijo, pues aquí está, y sacó la penicilina. Yo creo que eso es lo más importante, ver que hay gente que con el esfuerzo, con la observación, llegan a descubrir cosas importantes. Muchísimas gracias por sus palabras, de verdad, y estamos encantados de poderle entrevistar. Gracias a vosotros, vale, buenas noches.